Hoy leeremos de Henry James, el altar de los muertos. Según el crítico Thomas Stannard, con insuperable honradez y ecuanimidad Henry James recoge tanto los aspectos poéticos como los patológicos de la situación. Si alguien es capaz de leer este cuento, especialmente su sublime final, sin que se le salten las lágrimas, es que es un ser sin entrañas. Y ahora, demos comienzo al libro El altar de los muertos de Henry James. Espero que sea de tu agrado. El altar de los muertos Un relato de Henry James Sentía al pobre Stamson, un desagrado mortal hacia los pequeños aniversarios. Y aún le desagradaban más cuando tenía pretensiones aparatosas. Las celebraciones y las simulaciones le eran penosas por igual. Y sólo una de aquellas encontró un hueco en su vida. A su manera, un año tras otro, él había guardado la fecha de la muerte de Henry. Tal vez resultaría más exacto decir que aquella fecha lo había guardado a él. Por lo menos, lo había guardado a rajatabla de hacer otra cosa. Se apoderó de él una vez y otra, con una mano cuyo aferramiento el tiempo había conseguido suavizar, pero no anular. Se acicalaba para esta conmemoración de forma casi tan esmerada como se había acicalado por la mañana de su boda. El matrimonio había tenido, desde hacía mucho, muy poco que ver al respecto, para la muchacha que iba a haber sido su desposada. Había muerto de fiebre maligna después del señalado día del casamiento, y él había perdido, antes de haberlo gustado con plenitud, un cariño que había prometido llenar su vida hasta los bordes. Habría resultado inexacto, así y todo, decir que su vida podía ser enteramente despojada de aquella buena aventura. Todavía le regía un fantasma pálido. Todavía la gobernaba una presencia soberana. No había sido hombre de numerosas pasiones, y pese a los muchos años transcurridos, ningún sentimiento se había hecho más poderoso en él que el de encontrarse de duelo. No había necesitado ni sacerdote ni altar que lo legítimasen como viudo para siempre. Muchas cosas había hecho en su existencia. Las había hecho prácticamente todas, menos una. Jamás, jamás había olvidado. Había procurado meter dentro de su vida todo cuanto podía tener habitación en ella. Pero había fracasado a la hora de hacer de la misma, algo más que una casa, cuya señora se hallaba ausente eternamente. Y cuando más ausente la sentía era en aquel día pertinaz de diciembre, que su constancia había terminado por dotar de un carácter de singularidad. No tenía ningún propósito predeterminado de conmemorarlo, pero sus nervios siempre lo hacían completamente suyo. Ineludiblemente lo arrastraban delante sin tregua, pues el destino de su peregrinación era distante. Ella había sido enterrada en un suburbio de Londres, que por entonces había sido una parte del corazón de la naturaleza, pero el cual él había visto perder uno tras otro todo su rasgo de frescor. En realidad, los momentos en que menos veían sus ojos en lugar, eran cuando estaba allí, en persona. ¿Miraban a otra imagen? ¿Se abrían a otra luz? ¿Miraban a un futuro probable? ¿Miraban a un pasado imposible? Independientemente de cuál fuese la contestación, la suya era una evasión inmensa de lo presente. Cierto es que, aunque para él no había otras fechas que esta, sí había otros recuerdos, y para cuando George Stranson tuvo 55 años, los recuerdos de esa índole se habían multiplicado en gran manera. En su vida había otros fantasmas, aparte el de Murray and Trim. Es posible que él no hubiese padecido más pérdidas que la mayoría de los hombres, pero había reencontrado más sus pérdidas. No había visto más de cerca la muerte, pero la había sentido, en cierto modo más hondamente. Poco a poco había adquirido el hábito de enumerar sus muertos. Desde muy temprano en su vida se le había ocurrido que uno tiene que hacer algo por ellos. Estaban presentes en su esencia intensificada y simplificada. En su ausencia perceptible y en su paciencia expresiva, estaban presentes de un modo tan palpable como si lo único que le hubiese sucedido fuese que se hubiesen quedado mudos. Cuando se disipaba toda impresión de sentirlos, y cesaba todo ruido de ellos, no parecía sino que su purgatorio se encontrase realmente en la tierra. Era tan poco lo que pedían que obtenían pobrecillos, aún menos y volvían a morirse. Se morían todos los días, por el duro trato que la vida les dispensaba. No les tenían organizado un servicio. No tenían lugar reservado ningún dolor, ningún honor, ningún cobijo ni seguridad. Hasta la gente menos generosa proveían para los vivos, pero ni tan siquiera aquellos que eran considerados generosísimos, hacían nada por los otros. Por eso, pues, en George Stansom, había ido fortaleciéndose con los años la premeditación de que, por lo menos, él mismo sí haría algo. Vale decir, lo haría por los suyos, llevando a cabo esta gran caridad irreprochablemente. Cada hombre tenía los suyos, y cada hombre disponía para cumplir con esta caridad de los amplios recursos del alma. Indudablemente, era la voz de Mary Antrim, la que mejor hablaba en nombre de los muertos de él. Como quiera que fuese, a medida que los años fueron pasando, él se encontró en comunión normal con aquellos compañeros propuestos, con aquellos a quienes llamaba siempre en su fuero interno, los otros. Él les reservaba los momentos, él organizaba la caridad. Probablemente, jamás habría sabido decir cómo había surgido aquello, mas lo que en verdad había surgido era un altar, que se había formado en sus espacios espirituales, tal que estaba al alcance de cualquiera, iluminado con cirios perpetuos y consagrado aquellos ceremoniales secretos. Antiguamente, él se había preguntado con cierta gravedad si tenía religión, pues estaba muy seguro y no poco satisfecho de que al menos no tenía la religión que ciertas personas a quienes había conocido querían que tuviese. Para él fue allanándose gradualmente esa duda. Fue comprendiendo con claridad que la religión imbuida por sus sentimientos esenciales era simplemente la religión de los muertos. Ella convenía a sus inclinaciones, satisfacía a su espíritu, daba a su piedad ocasión de emplearse, respondía a su amor por los grandes oficios, por los rituales solemnes y espléndidos, pues no había sagrario que pudiese estar mejor engalarado ni rito más majestuoso que aquellos a los cuales estaba unida su adoración. Él no tenía ninguna filosofía cerca de todo esto, salvo que eran cosas accesibles a cualquiera que sintiese la necesidad de las mismas. Hasta los más pobres podían edificar tales templos espirituales. Podían hacer que brillasen con velas y humeasen con incienso. Podían adornarlos de cuadros y de flores, usando una frase común, el coste de mantenerlos era totalmente sufragado por el corazón generoso. Aquel año, casualmente en víspera de su aniversario peculiar, recibió una conmoción que estuvo no poco relacionada con esa vertiente de los sentimientos. Al ir caminando hacia su casa después de un día atareado, lo detuvo en la calle de Londres el efecto llamativo que producía el escaparate de una tienda que alumbraba con su mercadería la oscura atmósfera tediosa y ante la cual había parada varias personas. Era el escaparate de un joyero cuyos brillantes y zafiros parecían reír en destellos cual altas notas de sonido, con el simple júbilo de ser consciente de valer, mucho más que la mayor parte de los viandantes lamentables que los contemplaban anhelosos desde el otro lado del ventanal. Stamson se detuvo allí, lo bastante para suspender del hermoso cuello de Mary Antrim un collar de perlas, y luego se quedó un instante más, retenido por haber oído una voz que le resultaba familiar. A su lado había una mujer anciana que mascaba, y al otro lado del anciano un caballero que llevaba del brazo a una dama. La voz procedía de éste, de Paul Crestant, quien le hablaba a la dama sobre algún objeto precioso que había en el escaparate. Justo cuando Stransom lo reconoció, la vieja que tenía a su lado se alejó de allí. Pero exactamente al presentarse le tal oportunidad lo arremetió una sensación desconcertante que contuvo su mano en el momento en que iba a tocar el brazo de su amigo. Duró sólo unos segundos, mas fueron unos segundos que bastaron para cruzarse por su cerebro una pregunta perpleja. ¿No estaba la señora Creston muerta? La perplejidad lo había invadido en el breve lapso de oír la voz del marido de ésta utilizando un tono tan conyugal como el que más. Y de ver cómo la pareja se apoyaba el uno en el otro, Creston, dando un paso para ver mejor algo, se aproximó, lo miró a él y se llevó una sorpresa, pasando a saludarlo con jovialidad. Hecho esto, cuyo efecto al pronto no fue sino dejar a Creston mirando pasmado simplemente, mirando hacia el pasado, a través de meses, a otro semblante distinto, a otro semblante completamente distinto del que el pobre hombre acababa de mostrarle. a la borrosa máscara estragada e inclinada entre la tumba abierta junto a la cual habían estado ambos. Ahora aquel hijo de la aflicción no estaba de luto. Se paró la mano de la de su acompañadora para estrecharla del viejo amigo. Se arreboló y sonrió en la fuerte luz de la tienda, en tanto Creston levantaba dubitativamente el sombrero ante la dama. Creston tuvo el tiempo justo de ver que era guapa antes de quedar boquiabierto ante otro hecho más siniestro. Su amigo le dijo —Mi querido amigo, permíteme que te presente a mi esposa. Creston se había ruborizado balbuceando al decirlo, pero en cuestión de medio minuto, gracias al ritmo que imprimen a sus relaciones los miembros de la buena sociedad, aquello había pasado virtualmente a mutarse, para Creston en el mero recuerdo de una impresión desagradable. Permanecieron allí y rieron y charlaron. Creston había alejado instantáneamente de sí aquella impresión guardándosela para su posterior consumo como en privado. Tuvo la sensación de estar haciendo muecas. Se escuchó a sí mismo exagerar las fórmulas de cortesía, mas era consciente de hacerlo con cierta consternación. Aquella mujer, aquella comedianta alquilada, ¿podía ser la señora Creston? Para él la señora Creston había permanecido más viva que cualquier mujer a excepción de una. Esta esposa de ahora tenía una cara que resplandecía tan públicamente como el escaparate del joyero y la satisfecha despreocupación con que ostentaba su monstruosa personalidad daba una impresión de inmodestia torpe. La personalidad de la esposa de Paul Creston resultaba monstruosa por razones que Stransom estaba en condiciones de pensar que su amigo sabía perfectamente que él conocía. La feliz pareja acababa de regresar de Estados Unidos aunque Stransom no había tenido ninguna necesidad de que se lo dijesen para adivinar la nacionalidad de la dama. En cierto modo, ahondó más ese aire de estupidez que la azorada cordialidad de su amigo fue incapaz de ocultar. Stransom recordaba haber oído decir que el pobre Creston había cruzado el océano estando a un reciente subio de edad en pos de lo que las personas en tales trances suelen denominar un pequeño cambio. Y de hecho había encontrado el pequeño cambio y había regresado con él mismo. Era ese pequeño cambio lo que tenía delante y que Stransom por mucho que lo intentase no podía dejar de mirar de arriba a abajo y de abajo a arriba en forma igual a la de un asno concienzudo a la par que mostraba sus grandes tiendes incisivos superiores. Ellos iban a entrar en la tienda declaró la señora Creston y solicitó al señor Stransom que los acompañase y los ayudase a decidir. Este le dio las gracias pero abrió su reloj y alegó una cita para la cual ya llegaba tarde con que se separaron mientras ella le gritaba desde dentro de la niebla y no se olvide usted de venir a visitarme cuanto antes. Creston había tenido la delicadeza de no sugerirle semejante cosa y Stransom confió en que su amigo le doliera en alguna parte oír cómo ella lanzaba su invitación a todos los ecos. Tomó la resolución mientras se alejaba caminando de no acercarse a ella en la vida. Ella era quizá un ser humano pero Creston no había dejado exhibirla por así y sin precauciones de hecho no habría debido exhibirla en modo alguno. Las precauciones que habría debido tomar eran las de un falsificador o un asesino y así el pueblo inglés no habría tenido que pensar jamás en excentridades. Aquella era una persona para servicio extranjero o puramente para uso externo. Un poco de reflexión prudente le habrían ahorrado el desmedro de tener que ser sometida a comparaciones. Tales fueron las primeras meditaciones de la indignación de George Stransom. Pero un poco más tarde aquella noche estando sentado solo tenía ciertas horas que pasaba solo perdió su acritus y le quedó únicamente la pena. Él sí podía consagrarle una velada a Kate Creston ya que el hombre a quien estaba había dado todo no podía. Él la había tratado durante veinte años y fue ella la única mujer por la cual quizá habría sido infiel. era toda sabiduría y simpatía y encanto. Su hogar le había parecido el más acogedor del mundo y su amistad la más firme. Sin reticencias él la había amado sin reticencias. Todos la habían amado. Ella había levantado a su alrededor las pasiones tal como la luna levanta las mareas. Desde luego había sido demasiado buena para su marido cosa que éste no sospechó jamás y en nada se habría mostrado ella tan admirable como en el arte exquisito con que trató de que nadie lo averiguase. El mantener el propio Creston en la ignorancia no era problema. Era éste un hombre a quien ella había consagrado su vida y por quien la había dado muriendo al traer al mundo un hijo suyo y ella no había tenido más que morir para sufrir del destino antes de que encima de su sepultura hubiera brotado la hierba de no existir para él más que una criada que él hubiese sustituido. Lo frívolo lo indecente del caso hizo que los ojos de Stransom desbordaran de lágrimas y aquella noche tuvo la firme casi pletórica sensación de que en un mundo sin lealtad él mismo era la única persona con derecho a mantener bien erguida la cabeza. Después de cenar mientras fumaba tenía sobre el regazo un libro pero lo que no tenía era atención para leerlo. en el torbellino de las cosas sus ojos parecían haber captado los de Kate Creston y contemplaban sus tristes silencios. Hacia él se había vuelto el sentiente espíritu de ella sabiendo que él estaba pensando en ella. Él reflexionó durante largo rato acerca de cómo los cerrados ojos de las mujeres muertas podían seguir viviendo. Acerca de cómo podían abrirse de nuevo dentro de un apacible cuarto iluminado por una lámpara mucho después de haber mirado por última vez tenían miradas que sobrevivían tal como los grandes poetas tienen los versos que suelen citarse. Junto a su asiento estaba el periódico vale decir el objeto que llegaba cada tarde y que la servidumbre juzgaba que le era imprescindible. Lo había desdoblado maquinalmente y luego lo había dejado caer sin tener conciencia para lo que en él venía. Antes de acostarse volvió a tomarlo. Esta vez fue atraído por la media decena de palabras de que constaba la cabecera de un artículo y que lo hicieron dar un respingo. Permaneció junto a la chimenea mirando fijamente dichas palabras de función de ser Acton Ake. Aquel hombre había sido hace diez años su amigo del alma y fue depuesto de esta eminencia dejándola virtualmente sin nadie que la ocupase. Se había visto con él alguna vez después de su ruptura pero en este preciso momento llevaba varios años sin encontrárselo. Se quedó mortalmente frío pese a estar allí delante del fuego leyendo lo que le había ocurrido. Acton Ake que en los últimos tiempos había sido ascendido al gobierno de las islas de Barlovento había muerto en el árido honor de esa expatriación debido a una enfermedad que había seguido la picadura de un ofidio venenoso. El periódico sintetizaba su carrera en doce renglones cuya lectura no despertó en George Stransom un sentimiento más cálido que el de alivio ante la ausencia de toda mención relativa a su querella incidente en que éste cuando se produjo fue desdichadamente emponzoñado por una intolerable publicidad por estar ambos metidos juntos en asuntos de primera magnitud. De hecho había sido pública a su propio modo de ver la ofensa que Stransom había sufrido el insulto que inmerecidamente había recibido del único hombre con quien había sido íntimo. El amigo casi adorado de sus años universitarios el destinatario más adelante de su lealtad apasionada tan pública que no había hablado sobre la misma a criatura humana tan pública que la había soslayado por completo para él había cambiado las cosas en el sentido de aniquilar su fe en la amistad íntima si bien no la había cambiado en ningún otro el conflicto de intereses había sido privado intensamente privado pero la afrenta perpetrada por Aik había estado a la vista de todos hoy pareció que todo aquello había tenido lugar exclusivamente con objeto de que George Stransom pensase en él como Aik y para que midiese con esa actitud hasta qué punto podía el mismo parecerse a una piedra se acostó frío impensada y horriblemente frío al día siguiente por la noche en el gran suburbio gris se dio cuenta de que su largo paseo lo había fatigado solitario en el melancólico cementerio había estado de pie una hora al regresar había tomado inconscientemente un camino tortuoso era todo un desierto por donde ningún cochero circulaba buscando presa posible se detuvo en una esquina y midió la soledad después sacó en consecuencia por la desolación circundante que se encontraba en uno de los tramos de londres que resultaban menos lóbregos de noche que de día debido al civil donativo de la iluminación de día allí no había nada pero de noche estaban los faroles y George Transom se hallaba de un humor que hacía a los faroles buenos en sí mismos no era que con ellos viese nada tan solo era que ardían con claridad para su sorpresa al cabo de un rato se vio que le mostraban algo el arco de un ancho pórtico al cual se ascendía mediante una breve escalinata al fondo del cual formaba un oscuro vestíbulo el azar de una cortina en el momento en que estaba mirando le concedió un atisbo de una avenida de tinieblas con un resplandor de sirios al fondo se entregó a mirar con mayor detenimiento y discernió que se trataba de una iglesia con rapidez lo acometió la idea de que puesto que estaba cansado podía descansar allí dentro con que al cabo de un instante ya había empujado la cortina guarrecida de cuero y entrado era un templo de la vieja fe donde patentemente acababa de celebrarse alguna ceremonia a lo mejor un oficio de difuntos el altar mayor se hallaba un glorioso de velas encendidas era este un espectáculo que siempre le agradaba y se dejó caer en un banco con satisfacción le pareció como no se lo había parecido jamás que era bueno que hubiese iglesias esta se hallaba casi vacía y sus demás altares estaban apagados un sacristán iba y venía arrastrando los pies una vieja carraspeaba pero Stransom se le antojó que había hospitalidad en la dulce atmósfera espesa era únicamente el aroma del incienso o era algo más categórico y penetrante como quiera que fuese él ya había salido del gran suburbio gris y se hallaba más cerca de la acogedora zona céntrica enseguida cesó de sentirse allí como un intruso por último conquistó incluso la sensación de comunidad con la única adoradora que tenía cerca con la sombría silueta de una mujer de luto riguroso cuya espalda era lo único que veía él desde su sitio y que se había sumido profundamente en plegarias a corta distancia suya deseó poder hundirse como ella hasta lo más hondo y permanecer igual de inmóvil igual de absorto en su postración tras unos instantes cambió de banco resultaba casi una indelicadeza prestarle tanta atención a ella más a continuación Stransom se dejó perder en sus meditaciones flotando lejos en el mar de luz si ocasiones como aquella hubiesen sido más abundantes en su vida habría tenido más presente el gran prototipo original erigido en miriadas de templos de altar inaproximable que él había erigido en su alma dicho altar había principiado como una reverberación de las pompas de las iglesias pero el eco había acabado por ser más nítido que el sonido original ahora el sonido originario recobraba fuerza el prototipo mismo le brillaba con todos sus fuegos y con un misterio de luminosidad en el cual podían resplandecer infinitos significados mientras estaba allí sentado la cosa se convirtió en un altar idóneo para cada vela encendida en un idóneo símbolo contó las velas fue dándole su nombre las agrupó mentalmente representaban el silencioso desfile de sus muertos todos ellos juntos formaban una luminosidad intensa e inmensa una luminosidad en comparación con la cual la minúscula capilla de su fuero interno envenquellecido hasta hacersele tan imperceptible que cuando se le volatizó finalmente Stransom se preguntó si no hallaría su bienestar genuino en realizar algún acto material de adoración exterior esta idea se apoderó de él mientras a cierta distancia seguía postrada la dama de luto se emocionó sosegadamente con su propia ocurrencia que acabó haciéndolo ponerse en pie con el súbito entusiasmo de un designio recorrió cuidadosamente el espantoso templo examinando las diversas capillas consagradas todas ellas menos una a devociones concretas y fue en la que carecía de destino y de lámpara donde permaneció más tiempo el lapso de tiempo que tardó en pergueñar cabalmente su propósito de adornarla con su bondad no planeó excluirla de otros ritos ni asociarla con nada profano se limitaría a tomarla tal como se la cedieron para convertirla en una obra maestra de esplendor y en una montaña de fuego cuidada durante todo el año con un sentido sacro y rodeada de la santificadora iglesia estaría dispuesta siempre para sus oficios había dificultades pero desde el principio se le aparecieron como cosas superables aún para una persona tan escasamente acolita como él aquel asunto sería tan solo cuestión de negociaciones lo vio todo por adelantado vio en particular el refugio de claridad de aquel lugar se tornaría para él en las treguas de su trabajo y en la oscuridad de los atardeceres con una rica seguridad en todo momento pero de modo especial en contraste con el indiferente mundo antes de partir determinó acercarse de nuevo al banco donde se había sentado inicialmente y mientras se dirigía hacia el mismo se topó con la dama a quien había visto orando y que ahora iba camino de la puerta a paso presuroso se cruzó ella con él quien pudo echar nada más que una rápida ojeada a su pálida faz y a sus ojos abstraídos casi se habría dicho que ciegos durante aquel fugaz instante ella le pareció frágil y bella tal fue el origen de los ritos un tanto más públicos aunque de cierto aún esotéricos que él pudo establecer finalmente tardó mucho tiempo tardó un año y lo mismo su tramitación que su resultado habían constituido para quien hubiese tenido noticia una vivida ilustración de su buena fe a decir verdad nadie tuvo noticia nadie fuera de los benignos eclesiásticos con quienes prontamente había trabado relación cuyas objeciones había logrado rebatir con suavidad cuya curiosidad y simpatía había dejado encantadas mañosamente cuyo interés hacia su excéntrica magnificencia habían conquistado y que habían requerido concesiones a cambio de conformidad ya desde la primera etapa de su solicitud Stansom había sido lógicamente remitido al obispo y el obispo se había mostrado deliciosamente humano el obispo había llegado casi a sentirse divertido el éxito estaba a la vista en cualquier caso desde el momento en que la actitud de aquellos a quienes competía se había mostrado liberal en respuesta a la liberalidad el altar y la sagrada caparazón que casi envolvía consagrados a un culto extensible y normal serían mantenidos con esplendidez lo único que Stansom se arrogaba era el número de sus luces y el libre disfrute de su intención cuando esta intención se vio completamente realizada el disfrute resultó mayor aún de lo que se había atrevido a esperar le gustaba pensar en aquel efecto cuando se hallaba lejos y le gustaba convencerse otra vez del mismo cuando se hallaba cerca de hecho no estaba tan cerca y con tanta frecuencia que una visita al mismo no tuviese forzosamente algo de la paciencia de una peregrinación pero el tiempo que le dedicaba a su devoción llegó a antojársele más que una contribución a sus restantes intereses que una atracción a ellos incluso una vida atareada podría resultar más llevadera si se le agregaba una necesidad novedosa cuanto más llevadera resultaba posiblemente jamás lo barrundasen aquellos que estaban simplemente enterados de que había ratos en que él desaparecía y para muchos de los cuales ocasionaba aquello una interpretación vulgar de lo que acostumbraban denominar sus zambullidas estas zambullidas eran a profundidades más tranquilas de las que las ondas cavernas marinas y tal costumbre a cabo de uno o dos años se le había convertido en algo que le habría costado muchísimo abandonar ahora sí que sus muertos tenían algo inalienablemente propio y le gustaba pensar que a veces quizás recibieran incluso las oraciones de otras personas así como también se podía invocar a los muertos de otras personas bajo hospicios de lo que él había montado se le antojaba que cualquiera que hacía una genuflexión sobre la alfombra que él había colocado obraba acorde con el espíritu de su intención para él cada una de sus luces tenía un nombre y de tiempo en tiempo se encendía una nueva luz ese era el acuerdo fundamental a que había llegado que siempre habría espacio para otras todo cuanto veían quienes cruzaban por allí o los que se detenían era el más resplandeciente de los altares despertado inopinadamente a un vívido funcionamiento con un apacible hombre maduro para quien tenía un patente hechizo numerosas veces sentado allí en admiración o de ensoñación pero la mitad de la fascinación que aquel lugar tenía para aquel satisfecho y misterioso feligrés era que se encontraba allí los años de su vida y los vínculos afectos luchas sumisiones conquistas si las había habido un registro del azaroso trayecto cuyas inscriptas piedras milinarias con los inicios y los finales de relaciones humanas en general el pasado le gustaba muy poco como parte de su propia historia su propia historia en otros tiempos y otros lugares le parecía preponderantemente lamentable para meditar sobre ella e imposible de reparar pero allí la aceptaba con algo de ese sincero agrado con que uno se ajusta a un dolor que empieza a sucumbir ante el tratamiento en un momento dado la enfermedad de la vida empieza a sucumbir al tratamiento del tiempo y sin duda eran aquellas las horas en que caía más en la cuenta de esa verdad allí estaba inscripto para él el día en que por primera vez se había familiarizado con la muerte y las fases ulteriores de ese conocimiento estaban señaladas cada una con una llama las llamas y las llamas iban haciéndose abundantes pues stransom había entrado ya por ese oscuro desfiladero de nuestra decadencia terrenal en que cada día muere alguien ayer ayer mismo como quien dice gate creston había encendido su correspondiente llama blanca y sin embargo ya había estrellas más recientes abriendo en la punta de las velas distintas personas en las cuales no había sido intenso su interés se acercaron más a él ingresando en esa compañía él la repasó cabeza a cabeza hasta sentirse algo así como el pastor de un congregado rebaño con una visión propia de todo un pastor de las diferencias imperceptibles conocía una por una de sus velas hasta en el matiz de la llama y las habría conocido aunque todas fueran cambiando sus respectivas ubicaciones para otras imaginaciones ellas podían representar otras cosas todo cuanto a él le exigía era que representasen algo que fuera dable venerar pero tenía intensa conciencia de la nota particular que cada una de ella representaba para él y del modo diferenciado con que cada una contribuía al concierto había ratos en que se sorprendía a sí mismo casi deseando que determinados amigos suyos se murieran de una vez a fin de a fin de poder así establecer con ellos una relación más grata de lo que era en realidad hacerlo tener con ellos en vida en lo tocante a aquellos de quienes estaba separado por las curvas del globo semejante nueva relación no podía menos que superar una mejora se los ponía inmediatamente al alcance de la mano claro está que había omisiones en la constelación pues Stransong sabía que únicamente podía pretender actuar por sus seres queridos y no todos sus conocidos que habían fallecido tenían derecho a un recuerdo en la muerte había una peculiar santificación pero había personas que resultaban más santificadas olvidándolas que conmemorándolas el mayor espacio en blanco de la reluciente página era el recuerdo de Acton Eich del cual él trataba inveteradamente de desembarazarse ninguna llama podría jamás arder en ningún altar suyo para Acton Eich todos los años marchaba la iglesia el día en que regresaba del gran cementerio tal como lo había hecho el día en que nació su idea y fue en tal ocasión precisamente habiendo discurrido ya un año cuando empezó a observar que su altar era visitado con asiduidad no menor que la suya por otro devoto otros fieles y el resto de la iglesia iban y venían en ocasiones al desaparecer dejaban una remembranza nítida o borrosa pero esta reiterada presencia era observada por él siempre que llegaba y seguía allí cuando él se marchaba quedó maravillado ya la primera vez de la prontitud con que para él cobró determinada identidad la identidad de la mujer a quien dos años antes en su aniversario había visto tan intensamente posternada y de cuyo trágico rostro había tenido una tan pasajera visión dado el tiempo que había transcurrido era curiosa la precisión de su recuerdo de ella naturalmente ella no había tenido impresión alguna de él o más bien no había tenido ninguna al principio mas llegó un momento en que la manera que ella tenía de realizar su acto sugería que gradualmente había adivinado que la llamada que experimentaba él era el mismo orden que la suya propia se servía del altar de él para su propia finalidad él no podía menos que figurarse que desdichada y solitaria como siempre le había parecido lo empleaba por sus propios muertos había interrupciones infidelidades todas por parte de él llamadas otras relaciones y deberes pero a medida que pasaban los meses siempre que volvía la entraba con ella y acabó por hallar placer en el pensamiento de haberle proporcionado con el altar la misma felicidad que se había dado a sí mismo ambos realizaban sus actos de veneración con tanto menudeo el uno junto al otro que había momentos en que él habría deseado tener la certidumbre de aquello tan clara se aparecía la perspectiva de que se harían viejos al mismo tiempo ella era más joven que él pero se habría dicho que sus muertos eran como mínimo tan numerosos como las velas de Stransom ella no tenía color ni sonido ni falda y otra de las cosas sobre las cuales él había formado criterio era que tampoco tenía fortuna siempre de luto con seguridad que había experimentado una sucesión de dolores pensándolo bien no era pobre la gente a la cual podía alcanzar tantas desgracias eran decididamente ricos cuando tanto habían tenido para dar pero de todos modos el aire de esa mujer absorta y devota que tenía siempre cualquiera que fuese su postura una hermosa línea natural llevó a Stransom a la convicción de que había conocido más de una índole de congojas Stransom tenía gran amor por la música aunque muy poco tiempo para gozar de la misma pero en ocasiones una vez que el trabajo diario se veía suspendido los fines de semana se acordaba de que en la vida había cosas bellas también tenía amigos que le recordaban esto y juntos a los cuales solía encontrarse sentado durante los conciertos en una de esas tardes dominicales de invierno en San James Hall después de ya sentado advirtió que la dama a quien veía tantísimas veces en la iglesia se hallaba en el asiento contiguo al suyo y que estaba patentemente sola cosa que también le ocurría a él en aquella ocasión al principio ella se hallaba demasiado concentrada en la lectura del programa para prestarle atención a él pero cuando por fin lo miró él aprovechó la oportunidad de su movimiento para hablarle interpelándola con el comentario de que le parecía haberla visto ya anteriormente ella sonrió y dijo oh sí lo reconozco hostes pese a admitir de esta guisa un largo conocimiento se trataba de la primera vez que él la veía sonreír el efecto fue de súbitamente contribuir más a aquel conocimiento de lo que lo habían hecho todas las anteriores ocasiones en que habían coincidido hasta ahora él no había caído según se dijo a sí propio en que fuese tan hermosa más tarde aquella noche mientras rodaba en un cabriolet para cenar fuera de casa agregó para sus adentros que no había caído tampoco en que ella fuese tan interesante a la mañana siguiente en mitad de su trabajo lo embargó repentina y obstrucivamente la reflexión de que la impresión que de ella tenía iniciada tanto tiempo atrás no parecía sino un río serpenteante que al fin hubiese llegado al mar de hecho su laboriosidad se vio algo interferida todo aquel día por la sensación de que había pasado entre ellos esto no era mucho y sin embargo cambiaba las cosas juntos juntos habían escuchado a Beethoven y a Schumann habían conversado en los intermedios y al final ya en la puerta hacia la cual se habían dirigido juntos él le había preguntado si podía serle útil en el problema de marcharse ella le había dado las gracias pero había abierto el paraguas deslizándose entre la multitud sin hacer una sola alusión a un futuro encuentro y dejando lo que pudiera acordarse de que no se había pronunciado ni una palabra cerca del estrenario habitual de sus coincidencias a él esta circunstancia le parecía tan pronto lógica como perversa ella tenía perfecto derecho a no haber aceptado en modo alguno que él tuviera permiso para dirigirle la palabra y sin embargo en tal caso él juzgaba que sería mujer poco educada resultaba extraño que aun cuando en realidad nadie los había presentado el uno al otro él hubiese sido capaz de dar tranquilamente por sentado que en cierto modo ya eran viejos amigos que extrañamente esa cantidad negativa era más positiva de lo que ellos mismos podían explicar su éxito es cierto había sido restringido por la rápida huida de ella de tal guisa que brotó en él un singular deseo de poner mejor a prueba tal éxito salvo que se hubiera ayudado por alguna otra improbable casualidad dicha prueba sólo podía realizarse encontrándola de nuevo en la iglesia de haber pensado sólo en sí propio había ido a la iglesia aquella misma tarde únicamente por la curiosidad de ver si la encontraba allí más no pensaba sólo en él hecho que descubrió en el último instante pues de haber tomado ya prácticamente la resolución de ir en verdad la renuencia que acabó por mantenerlo alejado le hizo patente lo poco que sus muertos abandonaban sus pensamientos él debía ir únicamente por ellos y por nada más en el mundo la magnitud de esta influencia lo mantuvo alejado diez días le repugnaba asociar aquel lugar con otra cosa que no fuera sus oficios o poner de manifiesto la curiosidad que había estado a punto de hacerlo ir era absurdo tejer una maraña sobre un asunto tan sencillo como el de una costumbre devota que fácilmente habría podido ser diaria y aún horaria pero la maraña se tejió se dolió se lamentó no parecía sino que hubiese roto un prolongado hechizo venturoso y él hubiese perdido una seguridad habitual al cabo se preguntó si iba a mantenerse eternamente alejado por temor aquella mezcolanza de móviles después de un intervalo ni más largo ni más corto que lo corriente volvió a entrar en la iglesia con la firme convicción de que apenas sí le concedería importancia a la presencia o la ausencia de la dama del concierto su ánimo indiferente no le impidió sin embargo observar que ella por primera vez desde que él se percatara de su frecuentad no estaba en el lugar a tenor de esto él no tuvo reparo en darle tiempo a que llegase pero ella no llegó y cuando él se marchó sin haberla visto marchaba profana y consentidoramente pesaroso si la ausencia de ella hacía más intrincada la maraña toda la culpa era de ella hacia finales de ese año la maraña presentaba un intrincamiento exagerado pero para entonces ya se había persuadido de que la dama no le importaba en absoluto y de que sus escrúpulos nacían exclusivamente de su delicadeza tres veces en tres meses había ido a la iglesia sin encontrarla y tuvo el pensamiento de que no habrían sido menester esos experimentos para probar que su preocupación había desaparecido y sin embargo incongruentamente no había sido la indiferencia sino un refinamiento de su buena educación lo que le había impedido preguntarle a sacristán quien desde luego la habría reconocido inmediatamente al darle una descripción de ella si había sido vista a otra hora su buena educación le había impedido hacer jamás preguntas acerca de ella aunque por supuesto era esa misma virtud lo que la había hecho mostrarse tan elegantemente atento con ella en el concierto ahora le sirvió nuevamente aquella feliz casualidad permitiéndole cuando ella cruzó su mirada con la de él era después del cuarto experimento resolverse sin vacilación a quedarse hasta el momento de que ella se retirase no bien salió ella él se le unió en la calle pidiéndole permiso para acompañarla a algún trecho con la plácida aquiescencia suya la acompañó hasta un edificio de la vecindad en el cual ella tenía asuntos ella lo informó de que no era allí donde vivía vivía según le dijo en una casa muy pobre con una anciana tía persona cerca de la cual lo hizo saber que le ocasionaba un incremento de sus obligaciones cotidianas y sus deberes monótonos esta enlutada sobrina no se encontraba en su primera juventud y su desaparecida lozanía había dejado paso a algo que para Stransom era una prueba de que ella había sido trágicamente sacrificada las respuestas que ella le dio se las dio sin aclaraciones concretas igualmente podía ser una duquesa divorciada que una solterona que enseñaba a tocar el arpa adquirieron por fin la aptitud de caminar juntos casi todas las veces que se encontraban si bien durante mucho tiempo solo se encontraron en la iglesia él no podía pedirle que fuese a visitarlo y ella cual si no dispusiera de un domicilio apropiado para recibirlo nunca invitó a su casa a su nuevo amigo ella conocía la parte elegante de Londres tanto como él pero debido a un sentimiento indiscutido de asunto privado la que frecuentaban era la región que no figuraba en el mapa social al regreso lo hacía separarse de ella siempre en la misma esquina como pretexto para una pausa miraba con él los tristones artículos de los escaparates suburbanos y ni una sola palabra de todo lo que él le habló dejó ella de comprenderla hermosamente durante esos enteros él no supo su nombre del mismo modo que ya no estuvo en condiciones de pronunciar el de él pero no eran sus nombres lo importante sino sus irreprochables prácticas y compartida necesidad estas cosas daban a sus relaciones un título tan impersonal que carecían de las reglas y de los motivos que la gente haya en las amistades corrientes no daban importancia alguna a las cosas que en las relaciones mundanas se suponen ineludibles un día terminaron formulando la idea nunca supieron cuál de los dos la verbalizó primero de que no se interesaban en absoluto el uno por el otro y sobre esta idea se hicieron sumamente íntimos se apegaron a ella de un modo que selló un comienzo nuevo en sus confidencias donde iban a hallar seguridad alguna si el sentir hundamente a la par sobre ciertos temas completamente distintos de ellos mismos no las representaba ni con ligereza ni con frecuencia ni sin pertinencias ni sin emoción más o menos como cualquier otra alusión hecha por personas serias sobre un misterio de su profunda fe pero cuando ocurrió alguna cosa que por así decirlo allanó el camino llegaron casi hasta el extremo de referirse a sus respectivos muertos utilizando los nombres propios tuvieron la sensación de que eso fue acercarse demasiado al manifestar su pensamiento la palabra ellos era lo bastante expresiva restringía el mencionar tenía una dignidad suya peculiar y si alguien los hubiese oído cuando la mezclaban en sus conversaciones habría podido tomarlos por una pareja de arcaicos paganos que con respeto se refieren a los dioses de Lar nunca supieron por lo menos Stransom no lo supo nunca de qué modo había llegado a tener seguridad absoluta el uno en el otro la certidumbre de cada uno de ellos sobre los motivos del otro para acudir allí había venido de igual de una bella manera enigmática al fin y al cabo toda fe tiene el instinto del proselitismo con que resultaba tan natural como hermoso el que sin esfuerzo ambos hubiesen encontrado placer en la idea de sentirse correligionarios aunque cada uno de ellos tenía en el otro un único prosélito ello había resultado suficiente para el caso sin embargo la deuda de ella era desde luego mucho mayor que la de él porque si ella le había dado simplemente una fiel él le había dado a ella un magnífico santuario en una ocasión ella le dijo que lo compadecía por lo largo de su lista había contado las velas casi con tanto menudeo como él y esto hizo que él le preguntase cuál sería el largo de la suya anteriormente él se había notado asombrado de la coincidencia de sus pérdidas máxime considerando que el tiempo en tiempo se colocaba una nueva vela una vez algo lo indujo a pensar esta curiosidad y ella le respondió como llena de sorpresa viendo que él no la había entendido hasta ahora o por lo que a mí respecta sepa usted cuantas más sean mejor jamás habrá demasiadas me gustaría que fuesen centenares y centenares me gustaría que fuesen billares me gustaría una gran montaña de luz entonces como en un relámpago naturalmente que él comprendió su muerto es únicamente uno ella titubeó pero no había titubeado nunca sólo uno confirmó azorándose como si él supiera ahora un secreto celosamente guardado lo cierto es que él tuvo la sensación de saber ahora menos que antes de tan difícil como les resultaba figurarse una vida con una única experiencia que hubiese volatizado todas las demás su propia vida en torno a su pesar central había sido bastante rica experiencias tras eso pareció que ella lamentara su confesión a despecho de que en el momento de hacerla había habido orgullo en su turbación misma ella ella le manifestó que la de él había sido una de las más grandiosa la más anhelable posesión la suerte que ella habría elegido si hubiese podido elegir le aseveró poder imaginarse perfectamente algunos de los secos con los silencios de él él sabía que ella no podía hacer nada semejante la relación que uno mismo tiene con las cosas que ha amado u odiado era una relación demasiado distinta de las relaciones de los demás pero eso no alteraba en nada el hecho de que ambos iban haciéndose viejos continuamente en su piedad ella era una faceta de esa piedad pero incluso en la más granada etapa de su mutua amistad durante la cual se podían de acuerdo para reunirse en un concierto o para ir juntos a una exposición no era la faceta de ninguna otra cosa lo más que ocurrió es que su veneración se tornó aún más intensa fueron muriendo los amigos hasta que llegó un momento en que hubo más emblemas en su altar que casas en que él podía entrar para él ella era más que cualquier otro de los amigos que aún le quedaban pero era desconocida para todos los demás en una ocasión en que se había dado cuenta de una estrella nueva así la llamaban empleó la expresión de que la capilla estaba por fin llena y Stransom le replicó oh no para ello falta una gran cosa la capilla no estará nunca completa hasta que en ella se coloque una vela ante la cual empalidecerán todas las demás será la vela más alta de todas el suave asombro femenino se volcó hacia él a qué vela se refiere usted me refiero mi querida amiga a la mía propia tras muchas dilaciones él se había enterado de que ella se ganaba el sustento con la pluma escribiendo con un seudónimo que ella nunca le reveló para publicaciones que él no vio jamás demasiado bien sabía ella que era lo que él no era capaz de leer y lo que ella no era capaz de escribir con qué lo enseñó a cultivar la falta de curiosidad con un éxito que contribuyó mucho a sus buenas relaciones la invisible industria de ella suponía una fuente de bienestar para él consolidaba sus satisfechos pensamientos acerca de ella pensamientos basados en la dignidad de la orgullosa vida anónima que ella llevaba con su arte escasamente remunerado y en su humilde hogar impenetrable perdida junto a su parienta valetudillana en el oscuro mundo de los suburbios era en lugares distantes donde ella surgía para él a la superficie realmente era la sacerdotisa de su altar y cuantas ocasiones él abandonaba Inglaterra y la dejaba al cuidado suyo de nuevo ella le probó que las mujeres poseen más espíritu religioso que los hombres le parecía que su propia fidelidad al altar era pálida y tenue en comparación con la de ella muchas veces él le decía que puesto que le quedaba tan poco tiempo de vivir se alegraba de que a ella le quedara mucho más así de intensamente lo satisfacía el pensar que ella continuaría ocupándose del templo cuando él fuese reclamado él tenía un gran plan para ello y por supuesto se lo participó un legado de dinero para conservar el templo en un estado igual ella sería superintendente para la administración de aquel fondo y si se sentía movida ello podía incluso encender una vela para él y quién se encargará de encender otra para mí le preguntó ella muy seriamente ella siempre vestía de luto y sin embargo el día en que él regresó de la ausencia más larga que hasta entonces había hecho el aspecto femenino le dijo inmediatamente que ella había sufrido una nueva perdida se encontraron en el momento en que ella abandonaba la iglesia con que él le propuso sin vacilación que en vez de entrar él a la iglesia daría media vuelta y la acompañaría ella lo meditó y después le dijo entre usted ahora pero luego salga y visítenme dentro de una hora él conocía el pequeño panorama de la calle de ella cerrada al final y tan desesperanzadora como un bolsillo vacío donde las casas minúsculas y destartaladas por parejas medios separadas pero indisolublemente unidas semejaban matrimonios mal avenidos no obstante por muchas veces que hubiera ido hasta su inicio nunca había pasado de allí la tía de ella había muerto lo adivinó inmediatamente así como que ello cambiaría las cosas pero cuando ello hubo revelado por primera vez su número él se sintió cuando ella se separó de él no poco agitado ante aquella súbita liberalidad ella no era persona con quien al fin y al cabo avanzase uno tan rápidamente meses y meses había tardado él en saber su nombre años y años en saber su dirección si ella le había parecido en ese reencuentro tan envejecida como diantres le parecería él a ella ella acababa de alcanzar el periodo de la vida en el cual había llegado hacía bastante tiempo un periodo en que tras cada separación la cara marcada del reloj del amigo con el cual nos encontramos nos proclama la hora que hemos tratado de olvidar él no habría sabido decir lo que se esperaba cuando al finalizar su plazo de espera dobló la esquina en que durante años siempre había debido detenerse el no detenerse ahora era ya motivo suficiente de emoción era un acontecimiento de una u otra forma y nada semejante se había producido jamás en todo su largo trazo el acontecimiento se hizo mayor cuando ella cinco minutos más tarde en la tenue elegancia de su saloncito le dispensó trémula una bienvenida que paternisó hasta que punto le concedía importancia él tenía una extraña sensación de haber acudido allí para algo concreto dicha sensación era extraña porque literalmente entre ellos nunca había habido nada especial nada excepto que ambos sentían al unísono respeto de una gran devoción la cual hacía tiempo que se había convertido en una magnífica cosa rutinaria cierto es que cuando ella le dijo ahora ya puede usted venir siempre pareció que la cosa lo cual él había acudido allí había ocurrido ya él le preguntó si la muerte de su tía era lo que representaba la diferencia a lo que ella contestó mi tía no supo nunca que yo lo conocía usted fue un expreso deseo mío el hermoso claror de su sinceridad su marchita la belleza personal se asemejó a un crepúsculo de verano quitó a aquellas palabras toda sensación de engaño habrían podido antojarse de un síntoma de profundo disimulo pero ella siempre le había dado una impresión de nobles motivos la tía desaparecida estaba presente cuando él miró alrededor suyo en los modestos lujos de la habitación en el terciopelo con mostacilla y el tabí listado y pese a que como ya sabemos él vivía en la veneración de los muertos tuvo la sensación de no lamentar de manera drástica la ausencia de aquella anciana sin embargo aunque aquella anciana no figurara en su larga lista sí figuraba en la breve lista de su sobrina con que a continuación stransom la hizo notar que al menos ahora ella tendría en el lugar que visitaban juntos otro objeto más de devoción sí tendré otro pues mi tía fue muy bondadosa conmigo eso sí representa una diferencia él juzgó haciéndose muchas preguntas antes de iniciar ningún nuevo movimiento que extrañamente el cambio sería grandísimo y que consistiría en otras cosas apartes la de haberlo dejado entrar en su casa casi lo deprimió pues hasta entonces tal como se comportaban habían sido felices juntos en cualquier caso obtuvo de ella una insinuación de que ahora dispondría de más holgados medios de subsistencia pues había heredado el pequeño caudal de su tía así que en adelante consumiría ella sola lo que anteriormente había tenido que bastar para las dos aquello alegró a stransom porque hasta entonces le había sido parejamente imposible ofrecerle ayuda económica o sentirse satisfecho conteniendo su bolsillo había resultado sumamente violento permanecer de aquella manera al lado de ella ávida cuenta de que él nadaba en la abundancia y sin embargo le era imposible hacer alarde de generosidad ya que paradinamente tal decisión habría constituido un paso en falso pero la mejora en la situación femenina sólo parecía alejar transitoriamente la soledad del futuro de ella tal mejora la dejaría vivir más y más para su pequeño ceremonial mutuo pero ello en un momento en que él que lo había instituido había empezado a pensar tristemente que quizá él mismo desaparecería pronto después de que ambos estuvieran algún rato en el apagado saloncito ella se incorporó y dijo esta no es mi habitación pasemos a ella únicamente tuvieron que cruzar el estrecho vestíbulo pero él sintió que pasaba otro ambiente íntegramente distinto una vez que ella hubo cerrado la puerta del segundo cuarto como lo denominó ella él sintió que por fin la poseía por completo aquel lugar tenía el impietud de la vida la expresaba a ella sus paredes rojo oscuro hablaban mediante recuerdos y reliquias eran estas cosas sencillas fotografías y acuarelas trozos de escritura embarcados y fantasmas de flores embalsamadas pero a él le bastó un instante para percatarse de que todas tenían un común sentido era allí donde ella había vivido y trabajado y a él ya le había dicho que no modificaría nada en la decoración él advirtió que los objetos que la rodeaban se referían primordialmente a determinados lugares y momentos y al cabo de un instante distinguió entre todos aquellos objetos la pequeña foto de un hombre a cierta distancia y sin las lentes sus ojos se sintieron atraídos por él sólo lo bastante para sentir una ligera curiosidad a continuación dicho impulso lo llevó a aproximarse más y un segundo después se halló examinando el retrato con estupefacción y con la sensación de haber exhalado un grito además tuvo conciencia de mostrarle a su compañera un rostro lleno de palidez cuando se volvió hacia ella y exclamó resollante ¡Acton Eic! ella patentizó un asombro no menor que el suyo lo conocía usted fue mi amigo de juventud de toda mi primera hombre edad y usted lo conocía ante esto ella se sonrojó y por un momento pareció como si le fallase el habla su mirada abarcó todo cuanto había en el cuarto y una extraña ironía asomó en sus labios cuando hizo de eco que si lo conocía y fue entonces cuando stransom comprendió mientras la habitación se le movía como el camarote de un barco que todo cuanto allí estaba contenido lloraba por sergiversado apasionadamente para dedicárselo exclusivamente para acto meig se había arrodillado ella todos los días ante el altar qué necesidad había de una vela dedicada a él si se hallaba presente en la totalidad del despliegue la revelación lo abofeteó con tal fuerza en la cara que se dejó caer en un asiento y quedó enmudecido rápidamente se dio cuenta de que ella estaba conmovida ante la visión de su dolorosa sorpresa pero cuando se sentó a su lado en el sofá y le puso la mano sobre su brazo él comprendió con casi idéntica celeridad que ella no era capaz de condolerse tanto como ella misma habría deseado en ese instante él reflexionó dos cosas una que en todo el largo tiempo transcurrido no había llegado a conocimiento de ella nada de la gran intimidad de ellos y sobre su gran disgusto la otra que a pesar de dicha ignorancia por extraño que parezca ella le había dado justificados motivos de estupor que cosa tan rara que no llegáramos a descubrir esta coincidencia hasta ahora exclamó enseguida ella esbozó una sonrisa ajada que a Stransom se le antojó más incongrua aún que el hecho mismo jamás jamás hablé de él Stransom tornó a pasear la mirada por la habitación y como ha podido eso ser posible si la vida de usted se hallaba tan llena de él y no podría yo hacerle esa misma pregunta no había estado también su vida llena de él como como lo estaría la vida de cualquiera que hubiese pasado por la abrumadora experiencia de conocerlo yo no he hablado nunca de él añadió Stransom luego de un momento porque cometió hace ya muchos años una imperdonable injusticia conmigo ella guardó silencio y su invitado casi se sobrecogió al no escuchar ninguna protesta de ella sintiendo como sentía el efecto pleno de la presencia de Acton Ake alrededor ella aceptó sus palabras él volvió la mirada hacia ella para ver de qué talante le había aceptado con aflorantes lágrimas y con una extraordinaria delicadeza en su gesto de enlazar su propia mano con la mano masculina fue como las aceptó Stransom nunca había presenciado cosa tan admirable como esta en que en aquella habitacióncita de recuerdo y de homenaje ella reconociese con tan exquisita dulzura que cualquier afrenta era posible procedente de Acton Ake en el silencio tic-tac queaba un reloj probablemente se lo había regalado Acton Ake y a la par que la dejaba retenerle la mano con una ternura que casi era una aceptación de responsabilidad por su antiguo dolor no menos que por el reciente Stransom exclamó tras un instante Santo Dios ¿cómo debió portarse con usted? Ante esto la mujer dejó la mano de Stransom se puso en pie y cruzando la habitación marchó a enderezar un cuadrito de él al examinarlo había torcido levemente entonces volviéndose hacia el hombre después de recobrar su pálida alegría le manifestó yo lo he perdonado sé lo que usted ha estado haciendo dijo Stransom sé lo que usted ha estado haciendo durante años desde extremos opuestos del cuarto se miraron unos momentos con su vieja comunidad de devoción en los ojos a juicio de Stransom para la mujer que tenía frente a sí equivalieron aquellos breves momentos a desnudar su alma en una confesión inmensa arreglón seguido ella semejó haber percibido arrebolándole súbitamente y volviendo a mudar de emplazamiento lo que él había percibido de ella Stransom se levantó y exclamó como ha debido usted amarlo las mujeres no son como los hombres son capaces de amar incluso cuando han sufrido las mujeres son admirables dijo Stransom pero le aseguro que yo también lo he perdonado de haber sabido yo cosa tan extraña jamás habría hecho que usted viniera para que hubiésemos persistido en nuestra ignorancia hasta el fin a que llama usted el fin preguntó ella sin dejar de sonreír ante esto él se sintió capaz de devolverle la sonrisa ya lo verá usted cuando llegue ella reflexionó un momento y dijo quizá así sea mejor aunque tal como estábamos antes estábamos bien y nunca hablaron ustedes de mí inquirió Stransom meditando ella con más intensidad no le contestó y él comprendió velozmente que habría quedado adecuadamente contestado si ella le hubiese preguntado cuántas veces había hablado él de su terrible amigo de pronto surgió en la faz femenina una luz más brillante y a su labio subió una emocionada idea preguntarle a él usted lo ha perdonado como si no habría podido quedarme aquí todo este rato ella se estremeció por un momento ante la ironía profunda aunque intencionada de aquellas palabras pero incluso mientras se estremecía le preguntó ilusionada entonces ahí entre las luces de su altar no no hay allí luz ninguna para Acton Eick con perceptible grande caimiento ella se quedó mirándolo pasmada pero no es él uno de sus muertos él es uno de los muertos del mundo y uno de los muertos de usted si a usted le parece mis muertos son únicamente aquellos a quienes amé son míos en la muerte porque fueron míos en vida él fue de usted en vida aunque cesase de serlo por algún tiempo al perdonarlo usted volvió a él aquellos a quienes en un tiempo amamos son los que pueden dañarnos más estalló Stransom con fuerza ah entonces ello no es cierto usted no lo ha perdonado gimió ella con un apasionamiento que lo sobresaltó la escudriñó un momento y qué fue lo que él hizo usted todo y abruptamente le alargó la mano en señal de despedida adiós él sintió el mismo frío que sintiera la noche en que leyó la noticia de la muerte de Acton Eick quiere decir con esto que ya nunca más nos veremos no no como nos veíamos no allí quedó atónito ante esta ruptura del gran vínculo que los unía ante la renuncia que vibraba en la palabra enfatizada por ella de tan terminante manera con que le preguntó pero qué es lo que ha cambiado para usted ella aguardó con toda la vividez de una turbación que por primera vez de que se conocieran la revestía de una espléndida severidad cómo podría usted comprender ahora lo que no comprendió antes no comprendí antes porque nada sabía ahora que se comprendo con que he estado viviendo todos estos años insistió Stransom con gran gentileza ella lo miró con mayor dulzura como si agradeciera a su buena disposición pero le preguntó cómo pues podría yo ahora con este conocimiento que acabo de tener pedirle a usted que siga viviendo con ello yo fundé mi altar con múltiples intencionalidades empezó a decir Stransom pero ella lo interrumpió vivamente usted fundó su altar y en el momento en que mayor necesidad tenía yo de uno lo encontré magníficamente idóneo me serví de su altar profesándole la gratitud que siempre le he mostrado a usted pues desde el principio supe que estaba dedicado a muertos ya le dije hace tiempo que mis muertos no eran muchos los de usted no eran pero cuando usted había hecho de ellos no resultaba excesivo para mi devoción única usted había colocado una gran luz para cada uno de ellos yo la reunía todas en uno solo simplemente teníamos intenciones distintas repuso Stransom como usted dice eso sí lo sabía yo perfectamente y no veo razón para que sus propósitos no se vean igualmente satisfechos ahora ello es porque usted es generoso y capaz de pensar y de entender pero el encanto ha sido roto al pobre Stransom le pareció pese a sus protestas que en efecto había sido roto y el porvenir se lo presentó gris y vacío todo lo que no obstante se sintió capaz de decir fue espero que antes de renunciar al altar trate usted de seguir en él de haber sabido que usted lo conocía a él de antes yo habría dado por seguro que él tendría su vela replicó ella sin demora lo que ha cambiado para mí como dice usted es que al hacer ese descubrimiento he sabido que él no la tiene ello vuelve mi veneración se interrumpió como pensando de qué modo podría lograr expresar su idea y por fin agregó sencillamente totalmente importuna siga usted viniendo suplicó stransom le pondrá usted su vela preguntó ella él tardó en hablar aunque tardó únicamente porque sus palabras iban a parecer despiadadas no porque hubiese vacilación alguna en sus sentimientos no puedo hacerlo manifestó adiós pues y otra vez volvió a ofrecerle la mano él había recibido la despedida además de ello en medio de la agitación de todo cuanto se le había comunicado sentía la necesidad de recobrarse y eso sólo podía hacerlo en soledad aguardó un momento antes de marcharse aguardó por si ella tuviese algún recuerdo a que poder llegar alguna atenuación que proponer pero sólo se encontró con sus grandes ojos llenos de tristeza en los cuales de hecho leyó que ella lo lamentaba por él hasta el extremo esto lo movió a decir espero que de todos modos me permita seguir visitándola usted o desde luego venga cuando guste pero no creo que resulte una vez más transón tornó a contemplar toda la habitación en verdad cobró conciencia de que a buen gusto no resultaría cada vez con mayor fuerza sintió el frío que lo obligaba a hacer verdaderos esfuerzos para no ponerse a tiritar trataré de seguir viniendo aquí si usted es incapaz de seguir yendo allí repuso doloridamente ella salió con él hasta el vestíbulo lo acompañó hasta el marco mismo de la puerta y ya aquí él le hizo la pregunta que su propio ingenio se sentía más inepto para contestar ¿por qué motivo no me permitió nunca venir a esta casa anteriormente? porque mi tía lo habrá visto usted y yo habría tenido que explicarle el modo que lo conocí y qué inconveniente habría puesto ella eso habría exigido como consecuencia otras explicaciones por lo menos habría habido ese peligro ella sabía que todos los días iba usted a la iglesia no es así le dijo Stransom como objeción ella no sabía para qué iba allí entonces jamás oyó hablar de mí usted va a tomarme por embustera pero el caso es que nunca me vi en la necesidad de serlo Stransom estaba ya en el último de los escalones de entrada y su anfitriona tenía ya medio cerrada la puerta ante él él veía su rostro enmarcado en la abertura le hizo una interpelación suprema qué fue lo que él le hizo usted mi tía habría ido a visitarlo usted y se lo habría contado ese miedo de mi corazón fue mi motivo y cerró la puerta dejándolo afuera él había abandonado de manera inhumana eso sin duda era lo que él le había hecho Stransom fue coligiéndolo todo en soledad fácilmente juntando gradualmente las piezas sueltas y descifrando uno a uno un centenar de puntos oscuros ella había conocido a Eick cuando ya las relaciones de Eick con su amigo habían terminado por completo evidentemente mucho tiempo después de ello y era bastante lógico que ella sólo supiese de la vida anterior de aquel lo que aquel había tenido a bien comunicarle en dicha vida había capítulos que era completamente concebible que Eick se hubiese guardado de referir aún en los instantes de más amorosa confidencialidad de muchos hechos de la carrera de un hombre tan público naturalmente de todo el mundo tenía un conocimiento extenso pero aquella mujer había vivido ignorante de los asuntos públicos y el único periodo perfectamente claro para ella habría sido el que siguió al alborear del propio drama de ella misma un hombre en el lugar de ella habría indagado el pasado habría llegado a consultar los viejos periódicos de todas formas seguía siendo llamativo que en su largo contacto con el compañero de su vida retrospectiva no hubiese habido ninguna casualidad más no había por qué darle vueltas en realidad si había ocurrido una que había consistido tan solo en que había primado la confianza de buena fe aceptado ella lo que hay que había contado y su total ignorancia con respecto a las demás relaciones de éste resultaba únicamente una simple pincelada en el cuadro de aquella submisión que Stranson tenía poderosas razones para saber que tan gran maestro había despertado infaliblemente durante algún tiempo dicho cuadro fue lo que únicamente vio nuestro amigo una y otra vez se quedó sin aliento al comprender que esa mujer con la cual había mantenido por espacio de tantos años un nexo tan poético era una mujer que había sido moldeada más o menos precisamente por Acton Eich tal como estuvo allí sentada hoy aparecía indeleblemente marcada por él aunque Stranson la juzgaba bondadosa y desprovista de culpa no podía quitarse de encima la sensación de que lo habían como quien dice estafado ella lo había engañado inmensamente a despecho de haber estado sabiéndolo tampoco como él todos los años recientes se presentaron en sus pensamientos como un tiempo grotescamente perdido tal fue por lo menos su reflexión primera al cabo de cierto rato se encontró más indeciso y como consecuencia cada vez más turbado interpretó recordó reconstruyó se imaginó él solo por su cuenta la verdad que ella había rehusado desvelarle el efecto de lo cual fue que ella le pareciese tan solo una persona aún más tránsida del propio destino que él mismo por entre toda aquella perplejida él tuvo la sensación de que el espíritu de ella era más delicado que suyo propio en el grado mismo en que ella había podido ser lo había sido ciertamente más perjudicada cuando a una mujer se le perjudica sin duda se la perjudica más que a un hombre y había elementos que garantizaban que por lo menos que ella podía haber sufrido era más que el máximo que lo que él tenía que sobrellevar estaba seguro de que aquella infrecuente criatura no habría sufrido el mínimo quedó asustado ante el presentimiento de tal entrega de tal abatimiento desde luego ella había sido moldeada por manos poderosas para haber trocado su injuria en una exaltación tan sublime aquel individuo no había tenido más que morir para que todo lo que en él había habido de siniestro se viese lavado como en un torrente era inútil tratar de adivinar lo que había ocurrido pero nada podía estar tan claro como que había acabado por echarse la culpa así ella había absuelto a Eick en todo adoraba sus mismísimas propias heridas de nuevo la pasión de la cual se había beneficiado Eick se dirigía impetuosa hacia él después de su muerte y ahora la manera de ternura fija para siempre en su punto más alto era demasiado profunda para alcanzar a medirla Stransom había creído honradamente haberlo perdonado pero cual lejos estaba de haber realizado el milagro que había realizado ella el perdón de él era el silencio pero el de ella era ni más ni menos que una música inexpresada la luz que ella había pedido en su altar habría roto el silencio de Stransom con un trompetazo mientras que todas las luces de la iglesia eran un silencio demasiado grande para ella ella había señalado acertadamente la diferencia había dicho la verdad acerca del cambio pronto se percataría Stransom de sentirse paradójica pero inequívocamente envidioso su marea había refluido en vez de crecer aunque él había perdonado a Acton e tal perdón era un impulso situado sobre una base rota el hecho mismo de que fuese ella quien insistiese en lograr de él un signo material un signo que pusiese a su amante muerto en igualdad de condiciones con todos los demás hacía que la concesión resultase más gravosa que no tolerable él jamás se había considerado un hombre duro pero un requerimiento exorbitante podía fácilmente convertirlo en tal se movió dando vueltas y vueltas alrededor del mismo pero sólo en círculos cada vez más alejados cuanto más lo examinaba menos adaptable le parecía al mismo tiempo no se forjaba ilusiones respecto de las consecuencias de su negativa veía perfectamente como aquello podía carrear una definitiva ruptura durante muchos días estuvo sin ir a verla pero cuando al fin tornó a visitarla esta convicción se había confirmado cruelmente él había dejado de ir a la iglesia durante ese lapso y no le fue menester un nuevo rechazo para saber que ella no había acudido tampoco el cambio no dejaba de ser completo había quebrado la vida de ella de hecho había quebrado también la suya pues no le parecía sino que todas las velas de su altar se hubiesen apagado súbitamente se apoderó de él una gran apatía cuyo peso era de por sí un dolor y nunca había sabido todo lo que su devoción había significado para sí mismo hasta que en aquel conflicto había finalizado lo mismo que una guardia que se abandona ni tampoco había sabido la inmensa confianza con que había contado con aquel servicio final que ahora le faltaba lo mortal del desengaño decidía en que mediante tamaño abandono se derrumbaba todo el futuro aquellos días de ausencia femenina le patetizaron de que ella era capaz tanto más cuanto que ni por un momento pensó que ella fuese vengativa o siquiera que estuviese enojada no lo había abandonado henchida de cólera sino por mero sometimiento a la dura realidad a la crudeza del destino esto lo comprendió él al sentarse otra vez en su compañía en el cuarto en el que la voz de la difunta tía perduraba cual la tonalidad de un piano estropeado ella procuró hacerlo olvidar lo mucho que se habían alejado uno de otro mas era imposible no sentir pena por ella en la presencia misma de aquello a que habían renunciado él recibía de ella mucho más de lo que ella recibía de él de nuevo argulló mostrándose dispuesto a dejarla disponer del altar como si fuera suyo pero ella se limitó a negar con la cabeza con tristeza suplicante pidiéndole que no malgastase palabras en pro de lo imposible lo ya acabado es que él no veía que los ritos que él mismo había establecido daban virtualmente como resultado una compleja exclusión en lo tocante a la necesidad peculiar de ella ella no deploraba nada de lo pasado todo ello había sido hermosísimo en tanto no había sabido la realidad y lo único que sucedía era que ahora sabía demasiado y que como sus ojos habían sido abiertos ellos dos no tenían más remedio que conformarse para ambos había sido desde luego una gran dicha haberse sentido juntos tanto tiempo se mostró gentil resignada agradecida pero esto no era sino la manifestación de una profunda implacabilidad él se percató de sentirse invenciblemente averso a transponer el umbral del segundo cuarto y tuvo la sensación de que aquello sólo bastaba para convertirlo en un extraño y para dar una perceptible rigidez a sus visitas le habría repugnado tener que volver a sumergirse en ese pozo de recordativos si bien la alternativa de la soledad le era equiparablemente odiosa después de haberla visitado tres o cuatro veces quedó profundamente desolado comprobando que la atroz consecuencia de haber sido finalmente admitido en su casa había sido la disminución de su intimidad cuando meramente habían paseado juntos o se habían arrodillado juntos la había conocido mejor había tenido mayores posibilidades de simpatizar con ella ahora ya no hacían sino fingir antes habían sido noblemente sinceros probaron a volver a compartir sus paseos pero estos resultaron una mala imitación pues desde el principio de una u otra forma sus compartidos paseos habían estado en relación con sus visitas a la iglesia unas veces se habían ido caminando a salir de ella otras habían entrado al regreso para descansar además Stransom se tambaleaba ahora no podía caminar como en otros tiempos la omisión lo empezó no podía todo era cruel mutilación de su existencia nuestro amigo se mostró franco y monotemático sin hacer un misterio de su reproche ni un secreto de su estado la respuesta la respuesta la respuesta femenina cualquiera que fuese siempre revertía en lo mismo era una implícita invitación a que él juzgase ya que hablaba de estados la gran felicidad que para ella en el suyo por cierto que para él no había alivio ni siquiera en el lamentarse pues cada alusión a lo que habían perdido contribuía únicamente a hacer que estuviese más presente el autor de sus dificultades Acton Eick se interponía entre ellos esa era la existencia del asunto y cuanto más se interponía era cuando ellos estaban más próximos Stransom aunque por lo que se afanaba era por quitarlo de en medio tenía la rarísima sensación de pugnar por un bienestar que entrañaba aceptarlo hondamente atribulado a causa de lo que sabría se sentía todavía más atormentado a causa de lo que no sabía absolutamente convencido de que habría sido cosa de horrenda vulgaridad hablar mal de su amigo o contarle a su compañera la historia de su pelea aún así lo soliviantaba el que la profunda discreción de ella no le proporcionase ningún atismo y crease la impresión de una magnanimidad superior a la suya se censuró se acusó a sí mismo se preguntó si no estaría enamorado de ella para andar preocupándose de tal modo por las aventuras que ya hubiese podido tener ni por un solo instante admitió estar enamorado de ella por consiguiente nada podía sorprenderlo tanto como el descubrir que se encontraba celoso ¿qué otra cosa sino los celos podía inspirar al hombre aquel dolorido hilo ardiente de buscarle los detalles a lo que había de hacerlo sufrir le constaba que jamás podría obtenerlos de la única persona que en la actualidad estaba en condiciones de facilitárselos ella lo dejaba abrumarla con su mirada sombría mientras le sonreía a él con una exquisita bondad pero sin decir una sola palabra que descubriese su propio secreto ni que intentase refutar el innegable derecho de él a la amargura no reveló nada no juzgó nada todo lo aceptó menos la posibilidad de su retorno a los viejos símbolos Stransom adivinó que también para ella había sido vívidamente concretos habían simbolizado momentos determinados o rasgos individuales eslabones de la cadena de su vida se aclaró perfectamente a sí mismo así al menos lo creyó que su propia dificultad estribaría en que la índole misma del alegato en favor de su infiel amigo exigía una negativa el hecho de venir de ella constituía precisamente el impedimento al cual iba ligado estaba seguro de que habría estado dispuesto a escuchar la voz de la generosidad impersonal habría transigido ante un intercesor que hablando en nombre de la justicia abstracta conocedor de su negativa sin haber conocido a Eick hubiese tenido el capricho de decirle ah acuérdese únicamente de lo mejor de él compadezcalo provea en favor suyo el proveer en favor suyo basándose precisamente en haber descubierto otra de sus villanías no era para él compadecerlo sino glorificarlo cuanto más reflexionaba Stransom más discernía que cualquiera que hubiese sido aquella relación personal de Eick no había podido ser sino un engaño llevado a cabo con diestra habilidad cuando había salido dicha relación a la luz para que todos hubiesen podido verla porque él nunca había oído hablar de la misma si había tenido la franqueza de cosas honorables Stransom sabía bastante de los otros enredos de Eick de sus añagazas e imposturas por no hablar de su carácter global para alumbrar la certeza de que se había tratado de alguna infamia de una u otra manera a aquella mujer le habían sacrificado despiadadamente y tal era el motivo de que una y otra vez él se sintiera en la obligación de continuar dejándolo postergado y sin embargo esto no constituía una solución máxime después de que hubiese hablado nuevamente a su amiga acerca de todo cuanto deseaba que ella hiciese por él había hablado acerca de ello en otros tiempos y por entonces ella le había respondido con una franqueza mediatizada solo por una corte reticencia una reticencia que lo había conmovido a hacer hincapié en la cuestión de su muerte en aquellos días ella había aceptado virtualmente el cometido le había permitido sentirse seguro de poder confiar en ella como guardián final de su altar y fue en nombre de lo que así había ocurrido entre ellos como él le suplicó que no lo dejase olvidado actualmente ella lo escuchó ahora con una especie de cálida frialdad y toda su característica abstención de insistir en sus propios requisitos su disconformidad fue más tierna aún pues dejó entrever la compasión que su propio sentir experimentaba haberlo abandonado pero sus requisitos continuaban siendo los mismos y apenas si fueron menos audibles porque no los verbalizaba aunque Stransom estuvo seguro de que secretamente más aún que él ella se sentía huérfana de la sensación de aquel solemne cargo le había infundido ambos perdían el hermoso porvenir pero sobre todo ella porque a fin de cuentas el porvenir iba a ser preponderantemente de ella y a él aquella aceptación femenina de la pérdida le indicaba la medida plena de su preferencia por el recuerdo de Acton e Ig sobre todos los demás cuando se preguntó a sí mismo por qué diantres ella lo quiere a él mucho más que a mí tuvo humorismo bastante para reírse algo amargamente así de fáciles de comprender eran las razones pero incluso tal facultad de análisis dejó subsistir su irritación y esta irritación resultó ser quizá la mayor de las calamidades que lo habían embargado jamás nunca hasta entonces había conocido nada que de tal manera lo hubiese forzado a renunciar a estas alturas por supuesto ya había llegado a la edad de las renuncias pero hasta ahora no había comprendido con tal vividez que era hora de renunciar a todo a efectos prácticos al cabo de seis meses había renunciado a la amistad que le había resultado tan encantadora y consoladora esta privación tenía dos rostros y el que le había mostrado cuando su último conato de preservar aquella amistad fue el que él se sintió menos capaz de mirar este consistía en la privación que él infligía el otro en que le era infligida él solía formularse en soledad el requisito que ella no pronunciaba nunca una más una más nada más que una ciertamente él estaba en franca decadencia muchas veces lo notaba al darse cuenta de que durante el trabajo se había distreído mirando al vacío y musitando tamaña oscuridad además tenía una concluyente prueba en su debilidad y en su enfermedad su irritación tomó la forma de melancolía y su melancolía la de la convicción de que su salud se había quebrantado por entero aparte su altar había dejado de existir su capilla en sus sueños no era más que una gran caverna oscura todas las luces habían desaparecido todos sus muertos habían muerto otra vez al principio no logró entender cómo había conseguido la última de sus amistades extinguidas ya que no era para ella ni por ella como habían tomado el ser más tarde comprendió que la resurrección de sus muertos había tenido lugar dentro de su propia alma y que esto ya no podían respirar en el aire de su alma podían las velas arder maquinalmente pero cada una de ellas había perdido el fulgor la iglesia se había trocado en un desierto había sido la presencia de él la presencia de ella su presencia común lo que había constituido el hábitat indispensable si algo iba mal todo iría mal y la ausencia de ella había malogrado toda armonía pasaron tres meses más y se sintió tan solo que volvió pensando que sus muertos ya que durante años habían sido su mejor compañía acaso lo ayudarían aún de algún modo antes que permitirle olvidarlos estaban allí tal como los había dejado en su elevado brillo en el fúlgido ramillete que ya anteriormente lo había instigado en las ocasiones en que fue propenso a comparar las cosas pequeñas con las grandes a equipararlos a un grupo de luceros colocado al borde del océano para él constituyó todo un consuelo tras un rato de estar sentado allí la sensación de que aún conservaba unas ciertas facultades en la actualidad sentía que cada vez se fatigaba más fácilmente así que siempre se desplazaba en carruaje su corazón estaba débil y no le proporcionaba los mismos bríos que su fantasía a pesar de ello volvió otra vez allí volvió en varias ocasiones y por último durante seis meses frecuentó el lugar con un renacimiento de su afición y con un reforzamiento de su ímpetu durante el invierno la iglesia no estuvo caldeada y a él le había sido prohibida la exposición al frío pero el brillo de su altar ejercía un influjo en el cual experimentaba casi la sensación de estar tomando el sol se sentaba y se preguntaba a qué habría reducido él a su compañera ausente qué haría ella ahora en las horas de su ausencia había otras iglesias había otros altares había otras velas de tal o cual modo su piedad seguiría ejercitándose no era posible que él la hubiera privado absolutamente de sus ritos así razonaba él aunque sin convicción pues de sobra sabía que no existía otro altar parecido a la montaña de luz que ella le había mencionado cierta vez como la plena satisfacción de su necesidad a medida que para él fue perfilándose nuevamente grandiosa tal montaña y haciéndose más regular su piadosa práctica sentía una punzada cada vez más dolorosa cuando se imaginaba la oscuridad de ella pues nunca sus ritos habían sido tan reales como en estas semanas ni nunca su arriz amada asambre había aparecido hasta tal punto sonreír y aún infitar él se dejaba perder en la gran irradiación de luz que iba siendo cada vez más lo que desde el principio había querido que fuese tan deslumbrante como la visión de los cielos en la imaginación de un niño entre los altos cirios vagando por los campos de luz él pasaba la ringlera a ringlera de un brillo a otro brillo de un nombre a otro nombre de la blanda intensidad un claro emblema de un alma rescatada a la de otro su extraño instinto profundo se recocijaba con la tranquila sensación de haber rescatado aquellas almas no se trataba de una confusa salvación teológica no había en él la merced de un mundo intransible se había salvado mejor de lo que podía salvar la fe a las obras se había salvado para el mundo cálido al no morir del todo se habían salvado para la materialidad la continuidad la certeza del humano recuerdo a estas alturas él ya había sobrevivido a todos sus amigos la última erguida llama databa de tres años atrás ninguna quedaba por ser agregada a la lista una y otra vez examinó el conjunto y lo vio compacto y completo dónde iba a poder poner otro cirio donde de no haber las otras objeciones hallaría un lugar de despliegue reflexionó con una falta de sinceridad de la cual tuvo plena conciencia que sería arduo encontrar ese lugar por lo demás cada vez se daba más cuenta cara a cara con su pequeño legión de leyendo innumerables biografías reemplazando las velas consumidas y acariciando el silencio de que jamás había permitido la intrusión de un extraño había tenido sí sus grandes compasiones sus indulgencias incluso casos en que éstas habían sido enormes pero en último término qué habría quedado de su devoción si intrínsecamente no hubiese sido un respeto lo sorprendería sin embargo su propia inflexibilidad la responsabilidad la responsabilidad de la misma ocupó a finales del invierno el primer lugar en sus pensamientos en éstos se había hecho omnipresente el estribillo la petición de sólo uno más día llegó en que por puro hartazón si hasta una perfecta simetría hubiese hecho falta uno más habría estado dispuesto a dejar contenta a la simetría la simetría era armonía y la idea de la armonía empezó a perseguirlo se decía así propio que desde luego la armonía lo era todo hizo pedazos imaginariamente su composición redistribuyendo las nuevas disposiciones ensayando diversas yuxtaposiciones y contrastes cambió de lugar ésta y aquella otra vela varió las separaciones suprimió la desfiguración de una posible obertura había interrelaciones útiles y complejas un esquema de referencias recíprocas y momentos en los cuales creía percibir el vacío tan notorio para la mujer que vagaba desterrada o que permanecía donde él había visto en el retrato de Acton Ake al final de esa guisa llegó a un concepto de la totalidad del ideal que dejaba una clara oportunidad para otro único emblema solo uno más únicamente por redondearlo solo uno más uno solo seguía zumbándole en su interior en su pensamiento había una extraña confusión pues tenía el presentimiento de que estaba cercano el día en que él también sería uno de los otros ¿qué le importaban a él en semejante coyuntura a los otros dado que sólo podían tener importancia para los vivos? Aún mirando como otro más de los muertos ¿qué le importaría a él su altar ya que la idea aquella de manifesto póstumamente se había desvanecido? ¿qué pintaba la armonía en el caso suyo si todas sus luces habían de ser apagadas? Su sueño había sido algo claramente instituido podía perpetuar aquel altar con tal o cual pretexto pero su sentido íntimo se perdería dicho sentido tenía que vivir con la vida de aquella otra persona que lo había comprendido En el mes de marzo sufrió una enfermedad que lo obligó a guardar cama una quincena y cuando se recuperó un poco fue enterado de dos cosas que habían ocurrido en el intervalo la una era que en tres ocasiones una dama cuyo nombre ignoraba la servidumbre porque no lo dijo había acudido a preguntar por su salud la otra era que en una ocasión durante su sueño cuando su inteligencia evidente divagaba se lo había ido murmurar una y otra vez uno más solamente uno más en cuanto se sintió en condiciones de salir a la calle y antes de que el médico que lo atendiera se hubiese pronunciado a ese respecto se hizo llevar en carruaje a visitar a la dama que había ido a preguntar por su salud ella no estaba en casa más eso le dio oportunidad de tomar el camino de la iglesia antes de que le flanqueasen otra vez las fuerzas entró solo había declinado que salieran con él para acompañarlo su criado o su enfermera de la manera feliz que él tenía de declinar con efectividad sabía ahora muy bien lo que aquella buena gente pensaba habían descubierto su relación clandestina el imán que lo había arrastrado durante tantos años y sin duda habían atribuido un significado peculiar a las extrañas palabras que le habían referido que había murmurado la dama sin nombre era la relación clandestina hecho que nada podía demostrar mejor que su indecorosa prisa por reunirse con ella cayó de rodillas ante su altar en tanto su cabeza caía sobre sus manos lo embargó su debilidad su agotamiento vital le pareció que había acudido allí para la máxima entrega al principio se preguntó si conseguiría volver a la calle después al fallarle la fe en sus energías fue abandonado grandualmente el propio deseo de moverse había venido como venía siempre para dejar perderse allí allí estaban todavía los campos de luz para que vagase por ellos sólo que esta vez no regresaría de aquellas extensiones se había entregado por completo a sus muertos y esta vez sus muertos se lo quedarían con ellos le fue imposible levantarse de su posición genuflexa estaba convencido de que ya jamás lograría levantarse lo único que podía era alzar los ojos y fijarlos en las luces se le antojaron inhabitual y extraordinariamente esplendentes pero aquella que siempre lo atrajo más tenía ahora un fulgor inaudito era la voz fundamental del coro el resplandeciente corazón de la luminosidad y en esta ocasión pareció expandirse desplegar unas grandes alas ígneas todo el altar brillaba deslumbrante y enseguecedor pero la fuente de luminosidad suprema ardía con claridad superior a la del resto concretándose en una forma y esa forma era de belleza humana y de cariño humano era el lejano rostro de Mary Antrim ella le sonreía desde la gloria celeste descendió a tierra con aquella gloria para recogerlo a él él inclinó la cabeza sumiso y en ese mismo instante lo invadió otra distinta oleada se trataba de la intensificación del júbilo hasta el paroxismo como quiera que fuese en medio de su gozo sintió que el deslumbrado rostro se le enardecía como con algún mensaje comunicado que tenía la fuerza de un reproche súbitamente se sintió instado a contrastar aquel éxtasis suyo de felicidad con la bendición que él le había negado a otra persona todo lo que había perdido había sido ese aliento de pasión inmortal el descenso de mary abrió su espíritu con una gran palpitación de arrepentimiento para el descenso de actón eic era como si stransom hubiese leído lo que los ojos de ella le habían dicho un instante después miró su alrededor con un decaimiento que lo hizo sentir como si el flujo de la vida se retirase de él todo ese rato la iglesia había estado vacía él continuaba solo pero quería que una cosa fuera hecha necesitaba materializar una última decisión tal propósito le prestó energías para realizar un esfuerzo se puso en pie con un movimiento que lo hizo tambalearse se apoyó en el respaldo de un banco detrás de él había una figurilla de rodillas una figurilla que él ya había visto antes era una mujer de luto riguroso sumida en su dolor en su plegatia él la había visto en otro tiempo el día de su primera entrada en aquella iglesia vaciló ligeramente y se quedó mirándola hasta que le pareció que ella se había percatado de él ella levantó la cabeza y sus miradas se encontraron la compañera de sus largas veneraciones había vuelto con expresión sorprendida y asustada lo contempló un instante él comprendió que le había preocupado y riéndose sin pérdida de tiempo ella acudió hacia él extendiendo ambas manos con que ha sido usted capaz de volver aquí eso es que dios le ha enviado murmuró él sonriendo de felicidad está usted muy enfermo no debería estar aquí lo apremió ella en alarmada respuesta a mí también dios me ha enviado aquí me da la impresión me sentía enfermo cuando vine pero al verla usted realiza maravillas él asiló las manos femeninas que lo aquietaron y lo vivificaron tengo algo que decirle no me diga nada le rogó ella con ternura déjeme contarle una cosa esta tarde por un milagro por el mal bello de los milagros me abandonó toda conciencia de nuestra discrepancia yo estaba cerca paseando solitaria meditando cuando de golpe algo cambió mi corazón esa es mi confesión ahí la tiene volver aquí volver al instante tal idea me dio alas fue como si yo hubiese tenido una súbita revelación como si las cosas se me hiciesen posibles yo podía continuar viniendo aquí guiada por la misma razón por usted venía y aquí estoy por la misma razón que usted no he venido aquí por el mío eso ya pasó sino porque me encuentro aquí por ellos y sin aliento aliviada infinitamente por su confusa explicación precipitada lo miró con ojos que reflejaron en toda su magnificencia la luminosidad de su altar ellos se encuentran aquí por usted dijo stransson están presentes aquí esta noche como nunca lo han estado habían intercedido por usted no los ve en una apoteosis de luz cantan en voz alta como un coro de ángeles no oye usted lo que dicen ellos piden aquello mismo que usted me pidió no hable usted de ello no piense en semejante cosa olvídela ella habló con emocionada súplica y mientras la alarma se hacía más intensa en su mirada soltó una de las manos masculinas y le pasó el brazo por la espalda para ofrecerle apoyo mejor para ayudarlo a tomar asiento él se dejó apoyándose en ella se dejó caer en el banco y ella se colocó de rodillas a su lado él les rodeó los hombros con su brazo así permaneció por un instante con la vista alzada a su altar ellos dicen que hay una ausencia en el despliegue dicen que no está lleno completo un cirio más siguió insistiendo suavemente ¿no era eso lo que usted deseaba? sí uno más uno más no ninguno más ninguno más gimió casi privada del habla como presa de una súbita repugnancia imprevista hacia semejante idea sí uno más reiteró él sencillamente y dicho esto su cabeza cayó sobre el hombro de ella quien lo creyó desmayado de debilidad pero sola con él en la oscura iglesia sintió un gran temor de lo que aún pudiera seguir pues el rostro de él tenía la blancura de la muerte fin de la muerte ¡Gracias!